Música Conocí o conocí unos secretarios de Hacienda Algunos de inolvidable recuerdo, por ejemplo El que sigue vigente en el ánimo de los mexicanos es Antonio Ortiz Mena Porque logró el desarrollo estabilizador famoso Mantuvo la paridad del peso No oscendeu demasiado, fue muy hábil Claro, los habitantes eran menos Hoy somos más Ahora, Videgaray Él es de una... Por supuesto, es un economista respetable No tengo la menor duda de que sabe La pregunta es ¿Cuál será la tendencia de Videgaray? Como secretario de Hacienda Bueno, todo indicaría que debería de ser neoliberal Como muchos de los que integran su escuela de maestros Él mismo proviene de la misma escuela de economía O por lo menos de tendencias económicas que Pedro Azte Que todos ellos Sin embargo, con la reforma fiscal Que aprobó y que fue creación de él O por lo menos de él y de sus colaboradores Nos deja mucho que pensar Porque es una reforma que francamente Que recaudan más bien Así es Una reforma recaudatoria Que establece un régimen prácticamente de terrorismo fiscal Contra los empresarios Que son los que finalmente dan trabajo en este país O damos trabajo en este país Porque ahora se afectaron las formas de deducir Aumenta el ISR No se arriesgan a generalizar el IVA Que el impuesto al consumo Es la única forma garantizada De que todos paguemos impuestos Como ocurre en todos los países del mundo Entonces, a mí me deja un no muy buen sabor de boca La gestión de Luis Videgaray Que como usted bien afirma Es un hombre muy preparado Y es doctor, etcétera, etcétera Pero, pues, la reforma hacendaria fiscal Es una reforma de las de antes De las de tiempos de Luis Echeverría En donde, al parecer Los que trabajamos y damos trabajo Somos los enemigos del gobierno Porque son a los que tienen que cargarnos más la mano con impuestos Entonces, ahí es donde yo dudo De la ortodoxia neoliberal de Luis Videgaray Porque, pues, la reforma hacendaria Que promovió y que aprobó el Congreso Desde luego no es muy de neoliberalismo Ahora, algo que es un clavo ardiendo De energética Pemex ¿Cómo es? Bueno, lo dijimos muchas veces este año, don Enrique En el programa Pemex necesita una amplia reforma Una profunda reforma Sabemos que, pues, la maquinaria Los fierros con los que se maneja La extracción petrolera en México Son caducos Que las refinerías están en ruinas Que no podemos... No hay, vamos Y la que se va a construir Se quedó en el olvido Ahí en Tula, en Hidalgo No podemos extraer el gas Los norteamericanos nos Literalmente roban el gas Porque hacen el efecto este De, pues, ellos sí tienen la tecnología Para poder penetrar por debajo De la plataforma marina Y extraer gas, etcétera, etcétera Entonces, sabíamos perfectamente Que Pemex no está funcionando Del todo bien Entiendo la política Y el discurso ideológico De nuestros amigos de izquierda De que Pemex es de México Y del país, etcétera, etcétera Eso se entiende Pero lo que también tienen que entender ellos Es que Pemex necesita Una profunda reforma Siempre he sido partidario Y lo he dicho en todos lados De que, pues, si no puede Una empresa estatal Con el objetivo Por el cual es creada En este caso Que es extraer petróleo Comercializarlo Y que nos deje ganancias al país Pues entonces tiene que buscar La complementación De otras empresas Para poderlo hacer Yo creo Sinceramente Y francamente Que la apertura De Pemex A inversión privada Que desde luego Ya existe Porque Pues existe Inversión privada En Pemex Desde el momento En que hay gasolineras Que son de iniciativa privada Y que también hay empresas Que apoyan a Pemex En extracción E investigación Es simplemente Abrirla un poco más El riesgo compartido Por ejemplo Exacto O sea Es que a mí no me gusta ¿Por qué? Estás bien Tú le entregas A una compañía extranjera Algo Bueno Se supone Que tiene la capacidad Tecnológica Claro Pero Si te va mal Me va mal a mí Como que no Como que no me empoblan ¿No? Es que Finalmente Escuchaba yo Algunos Escuchando a los expertos En toda esta cuestión Petrolera Decían que Si no se logra Una reforma Que sea Atractiva ¿No? Que proponga Este tipo de cuestiones Don Enrique Para Abrirse un poco más Empresas No van a venir O sea No va a interesarle A muchas empresas Invertir Y meterle dinero A Pemex ¿Por qué? Porque En Colombia En Venezuela En Cualquier otro país Que sea petrolero Se les dan Muchas facilidades Entonces Ellos Pues de meter Mi dinero E invertir En un país En donde Me van a poner Muchas trabas Y hay muchas limitantes Y hay Este Obstáculos Para que yo pueda Obtener finalmente Lo que quiero Que son ganancias Porque son empresas Pues entonces Mejor se van a otros países Entonces Esto es lo que Lo que sostienen Los expertos Por supuesto Que proponen La reforma energética En México Y que se abra La inversión privada A petróleos mexicanos Entiendo lo otro Entiendo lo otro Por supuesto La riqueza Del subsuelo Tiene que seguir Siendo de los mexicanos Pemex Tiene que seguir Siendo Pues Como lo es Hoy Desgraciadamente La caja grande Del gobierno Para poder invertir En los últimos Treinta años Don Enrique De extracción Que ha habido Un boom Petrolero En tiempos López Portillo Se descubrieron Riquísimos Con Vicente Fox Bueno ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Por qué no se ha invertido En infraestructura? Y fíjate que están pasando cosas Que a mí me preocupan Por ejemplo Hayes de refinerías En el extranjero Que están cerrando Porque se está encontrando Un sistema Tecnológico Mejor Para lograr La gasolina Claro Entonces Se nos pueden Adelantar Los problemas ¿No? Probablemente Muy probablemente En fin En fin Pues Como decía Aquel presidente Ni bueno ni malo Sino todo lo contrario Así es Así es Pero Ojalá Lo que se está haciendo hoy Rinda frutos Mañana Claro Que beneficia a México Al final de cuentas Lo que nos interesa Pues es la gente El pueblo Y sobre todo Los marginados Así es Así es Rodolfo Pues mucho gusto Como siempre a sus órdenes Gracias por tu colaboración Y feliz año Igualmente don Enrique Aquí estamos a sus órdenes Hasta luego Buenos días